Dios bendiga familia, ¿cómo se sienten todos? Un placer. Aleluya. Hoy te agradezco, Señor. Por las familias unidas. Padres que llenos de amor, brillar en hogar, con luz y con amor. Hoy sinto alegría, Señor, por los hijos que no se riten. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero crecen en amor. Una canción para la familia que me motiva a hablar, conversar, hacerme sentir ante la gloria de Dios. Nadie se siente, pero yo alabo a Dios en todo momento. Estoy mirando aquí mi página de Facebook. Ellos tienen algo en común. Son mis hijos y mis nietos. Dice José Sánchez Mercedes. Aleluya. Me encantó eso a mí y me motivó a hacer lo que me gusta. Mandar mi mensaje por escrito. Y cuando mando un mensaje por escrito, lo que yo escribo, quizá no lo escriba bien, pero lo siento bien, bien adentro de mí. Y eso me corre por mis penas. Yo le escribí, ay mamá, son la sangre que da seguimiento a la fuerza de mi propia sangre. Por todas las familias y por toda una nueva generación, levanto la voz bendiciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús a esta nueva generación. Dios bendiga más nietos de todos mis hermanos y nietos de todos mis cuñados y nietos o hijos de todos mis sobrinos. Dios lo bendiga y volviendo a poner por mucha fuerza o por mucho la fuerza de la sangre como ejemplo de fe y amor por la familia. Le doy un muy merecido fuerte abrazo, bendiciones, críenlo, guíenlo por sendero de justicia divina, para que sean hombres de bien en el mañana. Que nos representen con mucho honor, con altura, con mucha altura en niveles de amor y de dignidad. Dios bendiga, un fuerte abrazo una vez más. Familia, esos son el futuro del mundo, de nuestra nación y de nuestro apellido. Dios bendiga, un fuerte abrazo.